Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Pokémon. Es Púrpura, Púrpura. Estoy con el Púrpura, no con el Escarlata. Que yo no tengo el Escarlata, tengo el Púrpura. Así que nos hemos quedado después de lo de la fiesta, ¿vale? Y habíamos ido con ese, a ver este, ha sido el festival, ¿vale? Aprovechalo. Vale, tengo que salir de aquí. Si no recuerdo mal, es cuando he empezado a tal tipo un día sin jugar. No recuerdo bien, ¿vale? Ha habido cositas por medio. Vale, a ver qué me dicen aquí. Vamos para allá. ¡Corin! Por fin te dignas aparecer, Milu. Y sí, ya sé que ni siquiera habíamos creado. Verás, es que quiero hablar contigo de algo. No le has contado a nadie lo que pasó ayer, ¿verdad? ¿Pasó algo? Lo sabes perfectamente. Vimos al... A lo que voy. Y no me vaciles. ¿Qué pasa? ¿Has laveado aquí de la consola? Dime, ¿aún tienes eso que se le cayó a quien tú ya sabes en las escaleras? Mi abuelo sabe un montón sobre la historia de la villa. Quizás sería buena idea preguntarle por lo de ayer. ¿Balagueada? Ya me pasó antes con el Mario Kart mientras jugaba mi hijo, tío. ¿Sabes dónde vivimos, no? Pues eso, no tardes. Enseñale al abuelo lo que tú ya sabes. Una pelotina de un manchilas, ahí. Vale, tengo que ir ahí atrás. Voy a ir rapidito y no... No me voy a entretener por ahora. Vamos a ir directos. A ver qué pasa. Mira, me están aquí esperando. Enseñale al abuelo lo que tú ya sabes. Buenos días, Milu. ¡Eh! Hola, Milu. Oh, no. ¿Ya se ha levantado? Vamos a poner el cartel que falta. Ve tú solo y no molestes, Cash. Tengo que hablar de un asunto muy serio con Milu. Joder, cómo se pone la tía esta que es su hermano. No me está molestando ni nada, tío. Joder, Corín. Lo estás acaparando todo el rato. No es justo. Eres lo peor. ¿Que soy qué? ¿Lo que has oído? Cariñato que se escapa. Pero ¿de qué va este renacuajo? ¿Qué son esas contestaciones? No trajes así a tu propio hermano, Corín. Si es que manda narices. Así como... Si soy un primor de hermanita. Ni que lo hubiera pegado. Esta generación de cristal que se está creando. Mejor centrémonos en lo que importa, Milu. Venga, enséñale al abuelo lo que tú ya sabes. ¿Cómo se llamará? Máscara turquesa, quizá. Pero no puede ser. No me digas que es la máscara del señor ogro. La auténtica. ¿Dónde la has encontrado? Lo vimos, abuelo. Al ogro. En carne y hueso. En el festival. Bueno, de planta, ¿no? Porque... De tronco. De tronco y hoja, diría yo. Me dirigí a él con toda suavidad del mundo. Pero se le cayó esto y salí corriendo, ¿verdad? No sabía que el bueno del ogro siguiera ahí. A día de hoy, agraciando el festival con su presencia. ¿Fue su entrenador? Sería la leche. Espera, que me he perdido. ¿Estamos hablando de la misma historia? Se supone que el ogro era malo y que atacó la aldea. Que no atacó la aldea. Supongo que ha llegado la hora de contártelo, Corín. Verás, en realidad, la realidad de la historia es todo lo contrario. ¿Lo contrario? ¿Qué quieres decir? Esto también te concierne a ti, Minu. Ya que has conocido al señor ogro. O mejor dicho, a... Ogerpón. Que es como se llama en realidad. Presta atención. Ogerpón. Escucha la historia verdadera transmitida en el seno de la familia. De generación en generación. Pues te llega a pasar algo. Te falleces y se queda la historia y... Tío, ¿me lo estás diciendo en serio? Adviértete que es una historia un poco larga. ¿Tienes tiempo ahora? Sí. Sí, amigo. Acabo de empezar. Menos mal que dije el capitulito, eh. Ayer. Este es un relato que se ha transmitido en la familia de padres a hijos. Yo mismo la escuché de boca de mi bisabuelo. Entonces, de abuelo a netos, diría yo. Se trata de una historia verídica que no debe de llegar a oídos del resto de los vecinos de la villa. Jamás debéis contárselo a nadie. Y porque no está aquí el hermano, tío, es que me parece fatal. De acuerdo. Hace mucho tiempo pagaron hasta el noroteo dos viajeros de tierras lejanas. Un hombre y un ogro. Bueno, un ogro, un ogro... Los lugareños los recibieron con gran recelo. Los temían por su aspecto distinto al de ellos. Y he aquí que finalmente decidieron prohibir a los viajeros acercarse ni siquiera a la aldea. Al comprobar que los aldeanos no los acogían, el hombre y el ogro sintieron una gran desazón. Lógico. Más eran felices en mutua compañía e hicieron una cueva en el monte. Su humilde morada. Tan solo uno de los aldeanos se ha peado de ellos. El fabricante de máscaras. El buen artesano decidió elaborar varias piezas de exquisita factura para los viajeros. Eran auténticas obras maestras engarzadas con gemas que el hombre trajo de su exótica tierra. Aquel disfraz les permitía ocultar el rostro y relacionarse con los aldeanos en paz y armonía. La amabilidad del artesano llenó el corazón de los viajeros de dicha y gratitud. Y así fue como comenzaron a asistir a los festivales locales de incógnito ocultando su verdadera faz. Pero ya en el aspecto del corporal, de pronto el misterioso dúo se hizo famoso en la aldea gracias a sus sublimes máscaras. El rumor corrió como la pólvora y se extendió por doquier, incluso a otras regiones remotas. Era inevitable que la fama de tan deslumbrantes obras despertara algo más que mera curiosidad. Y así fue, en efecto, como terminó por atraer a la comarca un grupo de codiciosos Pokémon. Aquellos rufianes entraron a hordadillas en el hogar de los viajeros. Con la aviesa intención de hurtar las máscaras que con tanto celo allí guardaban. Quiso el azar que el hombre se avasallara allí en ese instante y con valor se enfrentó a los bandidos. Logró a duras penas salvar una de las máscaras, más no evitar que se llevaran las tres restantes. Unas horas más tarde el ogro regresó a la cueva. Pero halló tan solo la máscara de color turquesa e indicios inequívocos del forcejeo. Tal vez con la intención de buscar a su amigo, se puso la máscara y fue rumbo a la aldea. Allí halló a los bandidos ostentando satisfechos el brillante botín y les dio su merecido castigo. Los aldeanos allí presentes desconocían por completo la verdad de lo acaecido. Todo cuanto ellos vieron fue un ogro poseído por la ira. El terror los amenazó. Los testigos creyeron que aquellos tres Pokémon habían caído intentando defender a la aldea. Pero ni mucho menos. Los bautizaron con afecto los compatrones y les dieron digna sepultura. Ojito, les dejó de lo lindo el ogro. El ogro, por su parte, regresó a la cueva solo con ondas heridas en el cuerpo y el corazón. Ajá, así que con un perroquimistasco entiendo. Pobre ojerpón. Ese trío es lo peor de lo peor. Con patrones, con patrañas. Más bien... Es justo lo contrario de lo que cuenta la historia. Hay que contársela a todo el mundo. Ni hablar. No te acabo de decir que no debéis contárselo a nadie. Lo gano para disgustos. Pero, ¡jo! Los demás lugareños creen ciegamente en su versión de la historia. Con lo mucho que veneran a los compatrones, ¿cómo crees que les sentiría si de repente les dijesen que es todo una gran mentira? ¿Como una patada en el trasero? Ah, sí. Ahí le has dado una patada en el culo, tío. Bien dicho. Anda. Nuestro antepasado, el fabricante de máscaras, ya intentó en su día difundir la verdad a toda costa. Pero, al parecer, nadie le quiso escuchar y lo hostigaron tildándole de sacrilegio. Mira tú. Pues eso me pone todavía más de mala leche. Por eso nuestro antepasado, con tal de proteger a sus descendientes, decidió guardar silencio y optó por relatar la verdad de lo sucedido, solo en secreto y solo a los suyos. Ya. ¿Y el enano no sabrá esta historia por casual? ¿Cas? No creo. Todavía no se lo ha contado. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Es que como le chifla tanto el ogro, a veces hasta se las da de experto en el tema, así como si conociese a Ogerpon de toda la vida. Pues, no te sé. Como es un niño tan sensible, no sería de extrañar que hubiese percibido algo. Me sinceraré también con él cuando llegue el momento, no te preocupes. En todo caso, vosotros no le contéis a nadie esto que acabáis de escuchar, por favor. Uy, uy, uy. Se nos complica esto. Vale. Lo que nos faltaba. Otro secreto que no le podemos contar. Esa máscara que me has enseñado antes, me ha parecido ver una gema en... Gema de la frente, está un poco deportillada. Desportillada. Quizás sea capaz de arreglarla. Importaríate que me la quedase un tiempo. Igual se dañó al caer por las escaleras. Ya puestos. ¿Qué tal si la dejamos como no antes de devolverse la Ogerpon? Me has entregado la máscara. Vale. Trataré con el mismo que se merece. Descuida. Y nos fiamos demasiado, ¿no? De que nos la vaya a devolver. Este se ha olido a algo. Es que vaya a maneras de echarle a la hermana también, ¿eh? Uf. Lo quedaría por volver a ver a Ogerpon. Pero supongo que ahora toca esperar hasta que la máscara esté de nuevo en condiciones. Será mejor que hoy nos dediquemos a lo de la orientación, en plan tranquilo, para que el enano no ande con la mosca de atrás la oreja. Seguro que está matando al tiempo en algún lugar de la villa. Sí, sí. Eh... Al lado de su casa. Jejeje. Raúnete con Kass. Vale. Eh... Tenemos que ir para acá. Vamos. Directos. Casildo. Ven. Ya verás que veré. ¿Dónde está Kass? Aquí. Ah, Miloom. Esto. ¿Te puedo preguntar algo? ¿De qué estabas hablando antes de muchas cosas? ¿Le he dado sin querer? Ah, ya veo. Bueno, en los carteles el último está un poquito lejos. Concretamente en el Elysio Valdío. Que está pasado el monte Ogro. Hay que bajar la montaña por el noroeste. ¿Dónde estuvimos? Venga, vamos. Vale. ¿Por qué me miente? ¿No? ¿Hemos hablado? Bueno, de varias cosas no. De una sí. Esto no se puede coger ahí un gachapon morán, tío. Hay más. A ver qué me vende esta. Comprar objetos. A ver qué tienes. Agua fresca, limonada. Ta, ta, ta. Ultrabolas. Tengo de sobra. Vamos a coger unas... Vamos a coger unas... 30 más. Venga. No hay nada especial, ¿no? Mantequilla. Estos son alimentos de los cocatas. Me van a dar un poquito igual. Palillo y ya está. Vale. Ah, espera. Vestuario. ¿Me puedo cambiar aquí el pelo? Pero supongo que no, ¿no? Aquí el pelo. Calcetines de lana. ¿Qué significa calcetines de lana? Y guantes. Solo hay calcetines y guantes. Vamos. Calcetines de lana. Venga. No, aquí no. Es aquí. Y tenemos... Ojito, ¿eh? Marcar destino. Pues no es donde estuve. Lo más cercano es esto. Volamos hasta aquí. Tío. Mira, aquí me había olvidado esta... MT. Onda trueno. Joder. ¿Veis todo lo que... Los fallos que hace... La montaña, tío. ¿Eh? Bueno. Hola. ¡Pojas esto! restaurad todo. Oco. ¿Eh? Oco. comments. Ok. Coffin ya lo había cogido, ¿verdad? Se me ha rayado, me ha dado un lagazo, de lo lindo, vale, vamos a irnos volantito, hacia donde tenemos que ir, voy cayendo, mira, vamos a enfrentarnos a esta, lleva siendo horas de dejar el nido y a partir de ahora la aventura, ¿vale? Es que me da igual, vamos a hacer tajo un río, venga. Vamos a hacerle otro tajo un río, oh, me ha enamorado, estaba dando una cosa en el móvil, pero bueno, ya está, hecho. ¡Miaus que rara! Vale, eh, turuturum. ¿Por qué te agachas, tío? Mira, ya que estamos, vamos a capturar a este, ya tenemos a Sandlas, yo creo que este no aparece en el juego, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cada vez que inicia el juego se desconfigura este, tío, que niñégete. Venga. Vale. Bujabi. Es feo de pelotas este pájaro, eh. Venga, siniestro volador. El timbre lo tenía, ¿no? ¿Dijimos que lo tenía? Sí, dijimos que lo tenía. Y cuando se tiene, se tiene. Es aquí abajo. Vamos a coger esto. Y esto de aquí, caramelo raro, caramelo raro. Bounsely, yo creo que dije que lo tenía. Nosepass, no sé si dije si lo tenía. O eso raro. Una buena cueva. ¿Esto lo tengo? No lo tengo, me lo esbola. Va un poquillo lento, tío. Vale. No quiero ponerle un mote. Ni lo quiero el equipo. Sin, sí, ¿no? Sí, sin, sí. Y el de allí del fondo también. Entramos aquí. Hacemos esto. Eh, cuenco mediocre. Esto es para evolucionar en el otro. ¿Hay una nueva área disponible? De gazaogros. Vale. Vamos a ver ya esto. Este es el Eliseo Valdío. Hace honor a su nombre, eh. Según la historia, el ogro visitaba este lugar a menudo. Oye, ¿qué tal si antes de leer el cartel echamos un combate? Vale. Guay. Es para que cure Pokémon. Vale, perfecto. Oye, el objeto ese es para evolucionar. Ya lo tengo. De buenas a primeras, así, que guay. Esta vez te ganaré. Ahora me falta encontrar el Pokémon. Yo creo que no lo tengo. O igual tengo... ¿Cómo se llama el Pokémon? No sé qué. A por todas, vale. Eh... Vamos a aceptar un río. Hola, amigo del chat. Un saludito para ti. Poliwrap. No quiero. Le doy... Ya lo evolucionó. Cada vez lo evoluciona. Truco floral. Le matamos, que es súper eficaz. Golpe crítico encima. Este siempre hacía críticos, ¿no? El golpe floral. No me acuerdo. Este no tendría que haber pasado. Cada vez pinta peor. Venga. Furret. Vamos a cambiar. Pues... Vamos a sacar a Cuacabal. Ya que me lo han... Tal. Le hacemos un puntapié. Y listo. Listo, que listo. Venga. Cuacabal. Un puntapié. Un trecita chel. Furete. Toma. Para ti. Furete. Ah, paja. Igual falta... Dipling. No me acuerdo cuáles es. Dipling. Ah, es el de planta este. No tenía... Bueno... Tengo otro jab Ada. Dipling es el de... Es el de planta. ¿no? Ah, no, es el dragón este nuevo, ¿es dragón planta? ¿Dragón bicho? Es súper eficaz, así que entiendo que es o uno u otro, porque déjalo bien caramelizado, bomba caramelo, tómalo, es súper eficaz, ¿qué tipo es eso? Velocidad ha disminuido, estajo aéreo, sigo siendo más rápido, perfecto amigo, perfecto, me ha sorprendido este diplén. ¿Por qué soy tan malo o no? Es que yo estoy extra leveleado, amigo, me subí estos al 100 y ya está. Mira como timbla todo, y todo por lo de siempre, porque soy un debilucho. En fin, leemos el cartel y acabamos con el tema. Si al crepúsculo y si fuera de la aldea adviertes una silueta que se aproxima, avanza con gran cautela. Oculta la faz al instante tras una máscara y manténla puesta hasta que el peligro cese. De esta forma, la silueta fuera humano u ogro te saludará como un igual o pasará de largo. Si no traes contigo una máscara, quiera la suerte que la misteriosa figura frente a ti sea humana, pues así vivirás para aprender la lección y jamás volverás a salir de tu hogar sin llevarla. Desdichado aquel que se halle frente a frente con el ogro y le deje ver su verdadero rostro. El precio a pagar será ver su alma arrebatada y nunca más poder regresar a su hogar. Antes la gente de la villa no salía nunca de casa sin su máscara y por lo visto el encargado de fabricarlas era el tatarabuelo de mi tatarabuelo. Ojito. O algo así. De verdad. Evidentemente lo de que el ogro iba robando almas por ahí es mentira, pero que el fabricante de máscaras era antepasado mío, sí, es verdad. La nuestra ha sido una familia de fabricantes de máscara desde hace unas cuantas generaciones. Tendrías que ver la maña que tiene para estas cosas el abuelo. Hasta el festival de máscaras fue idea de algún antepasado mío, según he oído. No me gusta lo que pone en este cartel. Vale que el logro diera un poco de miedo, pero de ahí a exagerarlo todo e inventarse mentiras. ¿Qué pasa? Así justificaban lo de marginarlo y echarlo de la aldea. Pues no es justo. ¿Y tú? ¿Cómo crees que se sentiría él? Pues fatal. Solo y abandonado, excluido. Lo siento. ¿Por? ¿Has hecho algo? Bueno. ¿Qué? ¿Nos hacemos la última foto? Pues ya hemos terminado la actividad. Pienso seguir entrenando con mis pokémons para hacerme más fuerte. Pues me vuelvo a casa. Vale. Yo tendré que volver para entregar las fotos. Entiendo. Descansa en tu habitación del albergue. Vale. ¡Ay, qué manía! Vamos a intentar capturar a este, ¿no? Vale. Tengo que volver aquí al albergue. Ojo de macho. Vamos a marcarlo. Pero voy a ir andando. Vamos a marcarle el destino. Aquí. Vale. Y vamos a darnos una mini vuelta, ¿no? Un morpeco. Un morpeco ya lo cogí, en verdad. Hombre. Pero... Lo de los objetos que hay aquí es espectacular, ¿no? Pues... Solo impresión mía. Un entrenador. Un no sepas que lo ha cristalizado. Vamos a por este entrenador. Vamos a poner a... Si es luchador, vamos a poner a este. Que tenemos... Bueno, también tengo cara de Antonia. Nah, da igual. Vamos con este. Me he puesto el kimono. Me he equivocado. ¿Eh? ¿Cómo? Quédate. Vamos a darle... Ataques... Aéreos. Super eficaz. Reforzando su... Ataques aéreos. Super eficaz. Super eficaz. Me lo cargo. Vale, estaba viendo a ver si salía un... Gurtur. Sigo con lo mismo. Eh. Pero, ¿cuántos objetos hay por aquí tirados? Me le damos tiempo. Y me falta el otro. Ah, ya está. Pensé que tendría los tres. Tres mil seiscientos. Tres mil seiscientos. A ver, aquí... No. Aquí arriba había una... Pokeball. Despertar. ¿Cuál será? Mira, tenemos aquí una Pokeball y otro entrenador. Otra entrenadora de estas. Vale. Llevo tres. ¿Cuántas son? Alguien lo sabe. Mira, me viene bien. Tendrá agua para dar. Sequía. No... No voy a poder hacer ataques de tipo agua. A ver, danza acuática. Con la sequía. Le hago menos daño. Aumento la velocidad. Fuego falso. No mola. Me quema. Y... Qué bien jugado. Le hago la mitad de daño... Por la quemadora. Vale. Shiftry. Vamos a seguir. El tipo planta... El... El tajo aéreo... No viene bien. Aunque esté quemado. Oh, le dejo a uno, tío. Estoy más rápido. Así que... ¿Y la quemadura? No me ha hecho daño en la quemadura. Lilligant... Me venía bien. Vamos a cambiar. Y vamos a poner a Skeledirge. Es que le dirijo y confío en ti. Lilligant... Lanza llamas. Lanza leteo. Se sube el ataque especial. Espero que no me resista. Sí, la defensa especial. Y la velocidad. Vale. Bien. Chandler. Es que... Voy a mantener. No voy a sacar a Cuefabal. Chandler me vendría bien. Vamos a mantener. Me da igual. Me aguanto bien. Vamos a hacerle... Es que él también es... Lan. Es fantasma. Vamos a hacerle canto ardiente. Paso de fuego. Y cago en la masalada. Y mi gola sombra levantará. Sí. No me acordaba que fantasma, fantasma... Era eficaz. Súper eficaz. Vale. ¿Cuántas veces tengo que vencerlas? He hecho buenas de la vez en poder. No me arrepiento de nada. Mira, hay otra cueva. Pues viene deluxe, Ray. Sudor de timbul. Qué guarrada, ¿no? Eh, te he visto. Te he visto, amigo. Te he visto... Amiguete... Janmo. Vamos a capturarte. Desde que se lo dices hasta que lo hace. Ojito, eh. Janmo. Janmo. Pues este igual sí me interesa tenerlo en el equipo, ¿no? Añadirlo a mi equipo. Saco... Aquacuabal. Va, vamos a... Sabes, así voy registrando en Apokedex. Porque la evolución de este... No creo que esté. Mira, voy a quitar a... 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 A Talnothen. Venga. Esfera oral. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿De qué Pokémon es ese ruido? ¿Qué ha sido ese ruido? Vamos a meternos en esta cueva. Ya que estamos aquí. ¿Y qué cogemos aquí? ¿O acaso vuelve a la caca de la vaca, no? Una cuevita que te emociona. Que pum, que pum. Vamos. Ya lo hemos capturado. Por aquí ya los tengo todos, creo. Vamos a coger este objeto y a escalear por aquí. Arkane dijimos que ya lo tenía, ¿verdad? Yo diría que sí. Sí. Y... Fomantis, no. ¿Cómo se llama el otro? Fomantis. Eh, Manchelash. No me acuerdo cómo se llama este. La... Lurantys. ¿Manchelash? No lo tengo. Oh, sí, 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 sí. Tengo a Manchelash, ¿no? No, claro. Me estoy confundiendo. Es que, tío, se me cruzan los recuerdos con el Arceus. No sé por qué. Eh, Manchelash. Metrónomo, vete a la mierda, ¿eh? Me da la mierda, ¿eh? No puedo. Vamos a cambiar de... Pokémon. Voy a sacar a... Ferroverdor. Bot es tipo normal, pero es que... Esto es pinta psíquico, con cifra metal. Mierda. Vamos a sacar a Meuscarada, que está de completo de vida. Ah, la espora del otro, tío. Qué burro. Es súper eficaz. Y me paraliza, tío. Tercer... Realmente es el tercer turno. Sabía yo. Se baja la vida en la mitad. Me va a matar, ¿eh? Vamos a sacar de Ultra. ¿Dónde está la Ultra? Perfecto. Que el tambor me mataba, ¿eh? Manchelash. A ver. No me intereses, tío. Venga. Danza acuática. No me molestes. No me molestes. Vale. Vamos... Y ahora... A coger esa recompensita... De esto... Es a la X... ¿Qué pasa? Ah, va. ¿Y a este? ¿Por qué me salta? Mira. Ahí hay una entrenadora. Entrenadora... Ah, no. Es un cartel. Aquí falta algo, ¿eh? Aquí hay que hacer algo. ¿Qué es esto? Círculo de gratitud. El rincón es espiritual... Que solo los adeptos conocen y adoran. El círculo de la gratitud. Por alguna razón en el interior del círculo... No crece hierba... Y solo el mirarlo da fuerzas. ¿Qué pasa? ¿Te recuperas aquí? ¿O qué? Vamos a poner a... Joder, macho. A este de primeras. Y vamos a guardar... La partidita. Igual se me va la olla. Luxray... Dijimos que lo tenía o no. Intimidación, ¿me das igual? No tengo. No. Fuera. No podía escapar, tío. Pues el nivel de tiempo. ¿No has podido escapar otra vez? No. No haces nada, tío. Pues nada. Ni habla clara. Ahora luchado. Me va a dar por saco este tío. No le maten, tío. Me vas a dar por saco, tío. No. Me va a dar asusto. Este lo tenía de support para... Capturar a alguien. Me suena. Vale. Mira. Un... Un aria 2. No lo tengo. ¿Verdad? Un aria 2. Vamos a lanzarlo a una veloz. Un veloz rodita. Y nos dejamos de echar rabitas. No, tío. Déjate de... Atras. No haces cosa. Pesado. Aria 2. Que perro del infierno. Espora. Vale. Se duerme. Vamos a tirarle una ultra. Una ultra. ¿Qué peligro me da... La master tan cerca de las ultras? Vale. Por favor. Registrado... Tal... Venga. A ver. En medio del agua... ¿Qué hay? ¿Qué hay? Este... Y este es... Este ya lo tengo, ¿no? ¿Lo tengo? El tipo hielo. Estras. Mala mía. Zuana. ¿Me la vas a liar? Estras. Tipo hielo. Este lo tengo... Tal. Vamos a sacarlo, pero... No me fío, ¿eh? Llegar a dos ahí. Campa aéreo. Menos mal que cambié. Vamos a hacer canto ardiente. Vamos a hacer canto ardiente. Me subo ahí un poquito. Acentamos eso. Claro, es que es... Es guana. No es... Bombear. No sé por qué le lanzan la velozbol. Si estamos en turno 3. Hidropulso. Tenía que haberse acabado a ferro perdón, yo creo. Vamos allá. Vamos a ver. ¿Qué miedo tengo de que me los mate? No, venga. Miento de hielo me lo mata. No, no me lo mata, pero... Me hace bastante daño. Tiene una turno. Tengo turno a bolas por ahí. 64. Bien. Bien. Vale. Uf. De locos. No queremos nada. Claro, me falta la prueba. Este... No lo tengo. Tampoco. Es que tampoco tengo la... Ah, sí. Este sí que lo tengo. Dreadnought sí lo está. Joder, no va. No me deja, tío. Es que tengo miedo y... ¿Quién no le mato? Vale. Vamos a esto. Vamos a quitar a este. Voy a poner... A ver. Museo Ball. Antiparalizador. Antiparalizador. Este lo tengo. Es que ya no sé los que tengo y los que no, tío. No lo tengo, así que... Veloz bola. Y ojalá que se capture. No, tío. El sol pega fuerte. Vamos a una veloz bola. ¿Qué Pokémon hay detrás? Ah, en la evolución de Primark. Ya lo tengo. Venga. Es la evolución de Primark, ¿verdad? Me falta Shiftry. Sí, es la evolución de Primark. No sé cómo se llama. Supongo que en breve lo sacarán en Pokémon GO, porque... Mira, Maiztiana. Maiztiana. Intimidación. Veloz ball. No me... No intimidas a una veloz ball, amigo. Va, venga. Voy a ir ya en dirección para allá. No me voy a entretener tampoco mucho. No me voy a ir cogiendo todos los objetos ni nada. Voy a ir ya yendo a donde tengo que ir. Y a curarlos. Claro, a los Pokémon. Vale. Otro más registrado. Cogemos esto. El tentáculo este. Eh. Vamos aquí. Este es nuevo, ¿no? Y Pachirisu. Yo creo que Pachirisu. Sí que lo tengo. Me quiere sonar. Y este también. Ahí en Pichín también lo tengo. Pachirisu también, ¿verdad? Sí. Eso lo tengo. Yo diría que no. Pero da igual. Lamper. Y este. Es que no sé, tío. Va, venga. Voy a intentar dejar de capturar. A no ser que esté 100% seguro. Ves, este no lo tengo. Buah, ni uno. Ni una vuelta, ¿eh? ¿El mismo destino? Pues el mismo destino es que te quiero capturar. Amigo. No, tío. Solo tienes menos magas que no me encantaría, ¿eh? Ultra bola. Voy a hacerle un hoja aguda. Voy a hacerle un hoja aguda. Arraigo. Me vas a hacerle un hoja aguda. Me vas a hacerle un hoja aguda. Me vas a fastidiar. Me vas a fastidiar. Ese cura. Ultra ball. Y el siguiente incluso. Vale. Joder, macho. Llevo una hora ya. Uf. De locos. Venga. Hace cuando el alma de un niño fallecido pasa a habitar un tocón. Maga por el bosque en busca de amigos. Joder, macho. Vaya historia la suya. Buf. Me encantaría ir a por este. Pero no tengo los Pokémon yo como. No, no voy a ir. No voy a ir. Sabiendo que hay uno aquí. Indidi. Ese no sé si lo tengo. Este no lo vi. Qué mogollón de objetos, tío. Paramelo raro. Antídoto. Espacio raro. Este árbol es sospechoso ahí. Una cueva aquí. Monteogro. Este árbol es de agua fría. Agua fría. Megología. Un... Para un Gudra. También hay. ¿Qué cosa que alguien quiere pas containing? ¿No debe pas 나�ertes? Bueno, para el Budra Gumi ya lo tengo Es que ya dudo, tío, cuáles tengo y cuáles no Bueno, yo creo que Lo voy a ir dejando por aquí, chavales Os dejo por aquí, aparezco ya directamente Para dormir En el sitio este, una vez dormido Y listo, ¿vale? Mientras me entretengo Un poquito y ya está, espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido, os haya entretenido y nada Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis A vuestros amigos y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis